Entonces les pregunto, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús de Nazaret? ¡Bobarabás! 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 Les pregunto nuevamente, ¿quieren que libere a Jesús, el rey de los judíos? ¿O a los asesinos romanos? ¡Bobarabás! ¡Bobarabás! ¡Liberar a Barabás! ¡Queremos que libere a Barabás! Pero bueno, ¡liberar a Barabás! ¡Liberar a Barabás! ¡Suéltelo! Pueblo de Israel, ¿qué quieren que hable con Jesús de Nazaret? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡No! He interrogado personalmente al prisionero y no encuentro aquí ningún motivo de condenar a muerte. Por lo tanto, lo castigaré y lo liberaré. Tribuno, llévalo a Satan para que conoce a la justicia romana. Sonido, llévalo a ser un poco. Sonido, llévalo a ser un poco provecho. Conenltad al tactics. Libertad de Israel. Equipo relleno. que se vale que le iba a echar un volcán se me va a echar un volcán me va a echar un volcán ahí me va a echar un volcán